San Vicente previene. San Vicente respetado significa principalmente poder respetar las decisiones de la madre en torno a cómo quiere vivir su trabajo de parto, lo que necesita y también su parto propiamente tal y su puerperio. Cuando hablamos de respetar sus deseos, entendiendo también que si requiere de algún tipo de intervención, esta intervención sea justificada de manera médica en pos del bienestar de la madre y del recién nacido. Pero habla de tener un parto sin intervenciones que sean innecesarias, como por ejemplo el no poder deambular cuando uno está en trabajo de parto, el no poder utilizar otras medidas no farmacológicas, el no poder estar con acompañantes, por ejemplo, durante el trabajo de parto o parto. En el contexto de COVID es un poco complejo cómo se está viviendo actualmente tanto el trabajo de parto como parto. El lema de este año de la semana respetada, la semana perdón, del parto respetado es mi decisión debe ser respetada y es un poco contraproducente con lo que nos vemos enfrentado actualmente. Entendemos que hay un bien superior, cierto, que es evitar el contagio tanto de la madre como del recién nacido. Y en el caso de que tengamos una madre que esté contagiada, poder evitar también el contagio al recién nacido, ya que podemos entender que se nos puede agravar bastante más la situación. Y por lo tanto nos encontramos con que actualmente no todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, están permitiendo el acompañamiento durante el trabajo de parto. Tampoco el acompañamiento en el parto o en la cesárea también. Y muchas veces este apego se está viendo interrumpido, el apego que ocurre en la primera hora posparto o incluso a veces la lactancia. También, en el fondo, si yo tengo alguna duda con respecto a eso, están los canales de comunicación directo. Cuando tenemos, por ejemplo, nuestro control prenatal en el SESFAM, ya sea vía telefónica como se está realizando o de manera presencial. Para poder contactarnos con el SESFAM directamente es el número conocido en el fondo del SOME, cierto, que es 722-34-2052, cierto, con el que podríamos agendar alguna hora si es que corresponde. Ahora, lo que a embarazadas corresponde, nosotras estamos haciendo la programación de todos los controles. Entonces, no se sientan aisladas en el fondo si no tienen información al respecto, porque nosotras estamos haciendo las comunicaciones respectivas, estamos haciendo los controles vía telefónica y nos vamos a contactar con ustedes de igual forma.